Esta canción va en nombre del amor Porque el amor lo puede todo Con ustedes, te amo Porque nuestra cumbia sigue traspasando fronteras Y uniendo corazones Desde que te conocí amor, vivo solo para ti Te quiero y por eso te diré, yo solo pienso en ti Te necesito, yo sé que tú también me quieres a mí Sabes que me haces falta amor, si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, nos dos seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, nos dos seremos felices Las palmas, las palmas, arriba las palmas, las palmas, las palmas, arriba las palmas Porque yo, te amaré hoy y siempre Perú, escucha nuestra cumbia, estamos aquí Desde que te conocí amor, vivo solo para ti Te quiero y por eso te diré, yo solo pienso en ti Te necesito, yo sé que tú, también me quieres a mí Sabes que me haces falta amor, si tú no estás junto a mí Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, nosotros seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, nosotros seremos felices Que suene, que suene, que suene las palmas Que suene, que suene, que suene las palmas Tú sabes bien que te amo a ti, vivamos juntos por nuestro amor Tú sabes bien que te amo a ti, nosotros seremos felices Tú sabes bien que te amo a ti, nosotros seremos felices Por siempre, activo de Ecos, Perú Es la calidad de nuestra música, el sello que está en tu corazón Y para que lo goces, gozarás Tú el Perú lo baila, Costa Sierra y Semba Y en toda Latinoamérica, vamos a gozar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!